Hoy, como mencionamos, el magnate y precandidato presidencial Donald Trump visitó Laredo, Texas. Y ahí, en su conferencia de prensa, José Díaz Valar, de Nociero Telemundo, lo confrontó. Le dijo que cada mes, 53 mil latinos nacidos en Estados Unidos cumplen los 18 años y son elegibles para votar. Y que la comunidad latina ya alcanza los 54 millones. Y lo que sintieron cuando Trump dijo que los que cruzan la frontera son asesinos y violadores. Pero ahí mismo, Trump interrumpió a José y no le permitió que terminara su pregunta. Escuchemos. Como escucharon, Trump arremetió contra la prensa. Dijo que ese es el problema, que los medios siempre dictan sus respuestas y lo malinterpretan. También amenazó con demandar a otra cadena en español. Podrán ver más de esta cobertura desde Laredo, Texas, esta tarde en Noticiero Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.